Música Tengo ganas de fiesta, de que acabe el invierno... Querían democratizarlo todo. Se trataba de redistribuir el poder. El objetivo es dotarnos de un marco legislativo que nos permita introducir sistemas de inteligencia artificial para modernizar la administración de justicia. Millones de procesos de todos los juzgados de este país, simultáneamente y en menos tiempo de lo que tarda un funcionario de justicia en tramitar su baja por depresión. El sistema no está listo. Alicia, los inversores están esperando el lanzamiento y los gobiernos también. No es el momento. En cuanto se apruebe el referéndum, la sentencia es detente. Dejarán de ser recomendaciones. Te daré acceso al algoritmo. A cualquier parte que quieras conocer. ¿Es lo que marca la ley? La ley. No me jodas, Carmen. Cuando eliminas del proceso los condicionantes humanos, como la ideología, la emocionalidad, los sesgos de raza, de género o de clase, el ciudadano las percibe más justas. Ten cuidado. ¿No te dijeron nada? Me estáis espiando. No te dijeron nada. No te dijeron nada.